Por favor, nada siento, nada te lo disiquíes a mí sentir No comprendo lo que me dice que estoy loco Por favor, nada siento, nada te lo disiquíes a mí sentir No comprendo lo que me dice que estoy loco Por favor, nada siento, nada te lo disiquíes a mí sentir No comprendo lo que me dice que estoy loco por favor Nada siento, nada te lo disiquíes a mí sentir Me da vida tu pensar, me atormenta tu vivir Y si acaso crees tú, que estoy loco por ti Me da vida tu pensar, me atormenta tu vivir Y si acaso crees tú, que estoy loco por ti Simplemente soy, simplemente soy Simplemente como mi amor, buenos amigos Simplemente soy, simplemente soy Simplemente como mi amor, buenos amigos Qué bonito, yo solo quiero Yo me he dejado yo Yo me he dejado yo Yo me he dejado yo Y yo sí Y yo no entiendo, el mismo Que me he dejado yo Y yo me he dejado yo Yo me he dejado yo para gozar de los amigos ¡Vamos, siga, alberto! ¡Vamos, siga! ¡Vamos, siga! ¡Vamos, siga!